Buenas noches, en territorio nacional, hay que sacar el lugar. ¿Cómo está? Soy el cliente Pardo, del US-9 de Carabineros. Al momento, en territorio nacional, tenemos, al parecer, personas que se hacen pasar o son militares del país de Nación de Vía Bolivia, los cuales portaban armamento tipo fusil y munición tipo de guerra. ¿No importa alguna identificación? ¿Nombre y grado? ¿Nombre y grado? ¿Nombre y grado? ¿Por qué tiene barba? Ahí tiene más arma, más entrega. ¿Más munición? ¿Te voy a decir su nombre y grado? Por favor, a ver, hablaremos. ¿Quiénes son te? Puede ser, por favor. Soy el teniente Erbas. ¿El más gueto? Teniente Erbas, del puesto Vitalina. Están entrados a mi puesto los contrabandistas. ¿Tenés venido a las calles? Están entrados a mi puesto los contrabandistas. ¿Qué le queremos? ¿Apetivo carbón? ¿Tengo munición? Sí, 156. 1762, 162. Esta es la identificación del funcionario. ¿Qué grado tiene usted, señor? ¿Qué grado tiene usted? Sargento. 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 Sargento segundo. Sí. ¿Qué grado tiene usted? Teniente. 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 Tenemos dos teniente y un sargento. ¿Cuál es su nombre? José. ¿Su nombre? San Bautista. ¿Ah? San Bautista. ¿Quién grado tiene? Sargento. ¿En qué regimiento lo interese? En el regimiento. ¿Ah? En el regimiento monta. Ya, Polinesios. ¿Alguien es el disparo? ¡Vamos! ¡No!